Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de magnificación en microcirugía. Mi nombre es Sofía Hoyos, soy residente de primer año de cirugía plástica estética maxilofacial y de la mana de la Universidad de Valle, Cali, Colombia. Vamos a empezar diciendo que la magnificación permite una percepción más aguda de lo que corresponde a la anatomía quirúrgica y no solamente eso, sino también del instrumental quirúrgico. Esto nos va a ayudar a mejorar los resultados y también va a facilitar los procedimientos que podrían ser realmente imposibles únicamente bajo la visión humana. Y así también logramos evitar que el cirujano tenga que acercarse exageradamente al campo para evitar malas posturas. En este sistema de magnificación vamos a encontrar dos sistemas ópticos más utilizados, los cuales corresponden a las lupas y al microscopio. Las lupas proveen una magnificación hasta 6x, mientras que el microscopio lo hace hasta 40x. Como ventaja de las lupas tenemos que son más fáciles de usar, menos costosas, más portables, pero van a funcionar para estructuras mayores a 3 milímetros y lo vamos a revisar con más énfasis más adelante. Mientras que si tenemos estructuras menores de 3 milímetros, éstas deberán ser valoradas o vistas a través idealmente del microscopio. Vamos a empezar a hablar un poquito de historia. Fue en el año 1590 cuando padre e hijo de origen holandés, ambos fabricantes de lentes, crean el primer microscopio. Se veía algo como la imagen. Este microscopio actuaba a través de la conexión de dos lentes. Un lente que actuaba como ocular y el otro que actuaba como objetivo. Esto pues la finalidad de ver estructuras con mayor claridad lograba incluso aumentos hasta de 3 a 9x. Fue ya en el año 1921 cuando Olof Nailen, un otólogo, decide usar este microscopio monocular en cirugía. Pero no fue sino hasta el año 1922 cuando Gunnar Holmgren crea y une este microscopio. No solamente le crea dos para que funcione con los dos ojos, es decir, lo vuelve binocular, sino que además le introduce una de luz. Este lo empieza a usar en cirugías de oído y hueso temporal y así era como se veía en ese momento este microscopio. Lograba aumentos hasta de 25x con un campo de 6 a 12 centímetros y una distancia de trabajo de 7.5 centímetros. Fue ya hasta la década de los 60 cuando ocurre un gran salto en la microcirugía y fue cuando los cirujanos vasculares Jacobson y Ernesto utilizan el diploscopio que pues podía ser utilizado por dos cirujanos de manera simultánea para la anastomosis de vasos de un milímetro. Fue ya en ese entonces cuando se inició la cirugía como tal de la reconstrucción de nervios periféricos y pues esto fue obviamente un gran aporte para nosotros como cirujanos plásticos como también para otras especialidades como cirugía de trasplantes, neurocirugía y pues pueden entender entonces cuando se vio necesario crear instrumentos especiales para este tipo de cirugías. Antes de entrar en materia vamos a hablar un poco de algunos conceptos que debemos tener en cuenta con respecto a la magnificación. Entre estos conceptos está la resolución. ¿Qué es la resolución? La resolución es la capacidad de ver estructuras pequeñas en alta definición y va a depender únicamente por la calidad de los lentes, del tipo de lentes que vamos a usar. El tamaño del campo es otro concepto. Cada vez que tengamos mayor amplitud del campo vamos a tener menor resolución. Es decir, la resolución es inversamente proporcional al campo. Si tenemos un campo más pequeño muy seguramente la resolución va a ser mejor. Con respecto a las lupas, el peso es ideal tenerlo como variable en cuenta porque este nos va a determinar la comodidad y el grado de fatiga que presentemos con el uso de este tipo de instrumentos de magnificación. La profundidad del campo es la distancia que hay entre las lupas o el objeto de magnificación hacia el paciente. Esta es la distancia en la cual se va a mantener la resolución del objeto con el que yo estoy haciendo la magnificación. Y este pues está muy asociado al tipo de labor que tiene la persona que está usando las lupas. No es lo mismo un cirujano plástico el cual maneja distancias más aumentadas en comparación con, por ejemplo, un odontólogo quien puede estar un poco más cerca de su trabajo o su sitio de trabajo, su área quirúrgica. Con respecto a la distancia de trabajo debemos tener en cuenta también no solamente el concepto de la resolución que se va a mantener en esta distancia, sino que también este va a depender del tipo de lupa que estemos usando. Es decir, no solamente vamos a hablar acerca de la magnificación que debemos tener en cuenta, sino también la distancia que hay entre el objetivo y el ocular para poder que nosotros determinemos cuál es la distancia en la cual nosotros normalmente realizamos el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo se hace esto? Normalmente lo que debemos hacer es sentarnos en frente de una mesa y mirar cuál es la distancia normal que nosotros tenemos desde nuestro ojo hasta el sitio donde nosotros trabajamos. Esa distancia corresponderá a la distancia de trabajo y se debe tener en cuenta en el momento de conseguir las lupas. ¿Qué tipo de ayudas visuales manejamos? Entonces, dentro de las ayudas visuales cabe resaltar que esto es una herramienta poderosa en la microcirugía y que hablando de ayudas visuales como tal, pues estas proveen una gran flexibilidad, portabilidad y son, pues, comprenden una introducción a la magnificación, además de ser menos costosas y más fáciles de usar. Cuando hablamos de ayudas visuales estamos hablando básicamente de las lupas, pero pues como tenemos diferentes tipos de lupas, entonces debemos manejarlas a todas bajo el concepto de ayudas visuales. Estas ayudas visuales se van a dividir en dos tipos, una que corresponde a las lupas simples y otra que son las lupas compuestas. Las lupas simples, estas son un tipo de lupa que únicamente tiene un único lente, por lo tanto, pues va a tener como ventaja que tiene un campo más grande, sin embargo, la distancia de trabajo va a ser más corta, vamos a encontrar una menor resolución y poca magnificación en este tipo de lupas para realizar los trabajos que como cirujanos plásticos, pues tenemos propuestos. Así es como lucen las lupas simples, es un único lente. Por otro lado, están las lupas compuestas. Estas lupas compuestas hay dos tipos. Una que es el sistema Galileo, el cual contiene varios lentes que aumentan la distancia de trabajo, la resolución y la profundidad del campo. Este, pues, es el sistema más popular y como vemos, pues tiene mayor poder de magnificación, lo podemos utilizar por más tiempo y tiene una buena calidad en la imagen. Característicamente lucen de esta forma. Estas pueden llegar hasta 3.5X en magnificación. Mientras que tenemos dentro de las lupas compuestas otro tipo de lupas que corresponden a las lupas del sistema prismático. Estas lupas del sistema prismático también se llaman de tipo Keplerian y, pues, tienen múltiples lentes con un prisma en la mitad y este prisma lo que va a hacer es aumentar la resolución y, pues, nos va a dar un campo más plano y ancho, pero, pues, podemos lograr magnificaciones hasta de 6X. Estas, pues, son las que idealmente deben usar los especialistas en microcirugía. Así es como lucen las lupas compuestas. ¿Qué tenemos de novedad con respecto a las lupas? Bueno, tenemos que actualmente, y, pues, una de las preocupaciones más grandes con respecto a la magnificación siempre ha sido el campo en el cual, pues, nosotros estamos operando. Por lo tanto, han salido este nuevo tipo de lupas, las cuales se llaman lupas panorámicas, las cuales mantienen la magnificación, pero, a diferencia de otros métodos, estas se han enfocado principalmente en aumentarnos el campo de trabajo. Incluso, por ejemplo, tenemos estas que tienen 3.5X de magnificación, que con el sistema Galileo vamos a tener un área de 20 centímetros cuadrados, mientras que con las panorámicas vamos a tener un área de 100 centímetros cuadrados, algo muy, muy amplio que nos va a permitir un mejor trabajo con este tipo de lupas. Mientras que, por ejemplo, acá tenemos las de 4.5X, que nos van a dar un área de 65 metros cuadrados. Esto, pues, es un gran avance porque nos va a permitir mayor área de cobertura con el uso de las lupas de este tipo, que son panorámicas. Muy bien. Ahora vamos a hablar del microscopio quirúrgico. El microscopio quirúrgico provee un instrumento, pues, óptico que nos va a dar gran, alta calidad magnificada, nos va a dar incluso una imagen que va a estar iluminada y puede llegar a magnificaciones tan grandes como 40X. ¿Cuáles son las estructuras que componen el microscopio básico? Bueno, vamos a ver que en la parte más proximal al cirujano vamos a encontrar que está la cabeza binocular. Esta cabeza binocular consta de dos telescopios oculares, los cuales, pues, son ajustables. Y, posteriormente, vamos a encontrar aquí el cambiador de haz de luz, que ya vamos a ver este para qué sirve. Sigue el sistema de magnificación, los lentes objetivos, y a partir de este lente objetivo un poco más arriba vamos a encontrar lo que corresponde a la iluminación. Desde el lente hasta el sitio donde nosotros estemos operando, esa es la distancia de trabajo en el microscopio, desde el lente hasta el sitio donde estamos operando. Mientras que, pues, la misma distancia de trabajo se va a manejar con respecto a las lupas, desde el lente hasta el sitio de trabajo, solo que son, pues, distancias muchísimo más largas. Idealmente, la distancia de trabajo debe ser fija en el momento en que yo ya estoy usando mi microscopio debe ir entre 150 y 200 milímetros. Con respecto al cambiador de haz de luz, este cambiador de haz sirve para múltiples cosas. No solamente nos va a servir para poner, por ejemplo, otro observador que esté ayudando en la cirugía, sino también para realizar videos o fotos. Este también vamos a encontrar que cuenta con un haz de luz, el cual siempre está por encima del lente objetivo, y este haz de luz puede corresponder a dos tipos. Uno que es un haz de luz coaxial, que es el que más se usa. ¿Por qué? Porque no nos va a generar sombra. Y otro que es de tipo oblicuo, el cual está angulado aproximadamente 20 grados con respecto al campo, pero idealmente hoy en día se usan los sistemas que tengan iluminación coaxial. Algunos microscopios vamos a encontrar que tienen una pedal, el pedal para mover el cabezal o para acercar o alejarnos, va a estar en el pie del cirujano. ¿Qué tenemos como avances en este tipo de magnificación? Tenemos grandes avances, como es, por ejemplo, el microscopio Musa, el cual es un microscopio que no solamente tiene la capacidad de magnificar nuestro campo y nuestro objetivo que estamos viendo en el momento, sino que también tiene adaptado piezas de robot que tienen una adaptabilidad demasiado y una precisión muy característica de estos instrumentos. Y pues realmente se nota cómo la tecnología busca avanzar cada vez más, no solamente para el bienestar del paciente, sino también para darnos mejores herramientas a nosotros como cirujanos. ¿Cómo se logra la configuración del microscopio? Uno, lo más importante, el balance. ¿Cómo logramos el balance? Lo primero que tenemos que hacer es desbloqueando el movimiento del microscopio, se busca que haya un balance entre el eje vertical y el eje horizontal. Lo que vamos a buscar o procurar en este caso es requerir que el movimiento del microscopio en la cirugía se mueva en un solo eje, ya sea vertical, horizontal, pues como lo desea el cirujano, pero pues que la cabeza del microscopio no gire de forma indeterminada. Seguimos con el ajuste ocular. ¿Qué vamos a hacer con el ajuste ocular? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si como cirujanos tenemos algún antecedente de alteración en la refracción, es decir, definir si el cirujano va a entrar a la cirugía con los lentes que ya tiene de base, si tiene algún error en la refracción, o si por el contrario va a decidir modificar la refracción directamente al microscopio. Cualquiera de estas dos, pues es una forma correcta de hacerlo. Es aquí en la parte del microscopio, en este caso, en donde se modifican las dioptrías. Otro punto muy importante es la instancia interpupilar. De no acomodar adecuadamente la distancia interpupilar, vamos a observar dos imágenes separadas en el campo como si tuviéramos diplopía. Idealmente, antes del uso del microscopio, se debe hacer una valoración por optometría donde se identifica esta distancia, pero en caso de que no sepamos cuál es nuestra distancia interpupilar, lo que debemos hacer es poner el microscopio en su máximo o el número más grande o más lejano de la distancia interpupilar y vamos acercando o reduciéndolo progresivamente hasta lograr una sola imagen en el campo. Bueno, entonces continuamos con la ergonomía. Para hablar acerca de la ergonomía, entonces debemos tener en cuenta siempre que va a haber un ángulo de 45 grados entre el objetivo, lo donde estamos observando nosotros o donde estamos trabajando, y la visual del cirujano. Esto que nos va a lograr, vamos a lograr que tengamos siempre un alineamiento entre el eje vertical del cirujano, por el contrario, como vemos en este otro cirujano, vemos que hay un ángulo mayor de 45 grados y por ende debe haber una hiperextensión del cuello para lograr esta compensación. Esto nos va a dar posturas antálgicas o posturas, perdón, posturas inadecuadas para la realización del procedimiento quirúrgico, que normalmente son procedimientos quirúrgicos largos, tediosos, para lo cual pues debemos siempre optar por la mejor ergonomía posible. Con respecto a la iluminación, estos microscopios también tienen como graduar la iluminación, esto dependerá del tipo de cirugía y así mismo podemos nosotros ir modificando la intensidad de la luz de acuerdo a lo que nosotros queramos ver. La posición del paciente siempre debe favorecer al cirujano, idealmente al cirujano principal, pues que se encuentre en el procedimiento. Siempre que un cirujano sea alto, pues la cama debe estar más alta que si un cirujano es más bajo. Es el paciente el que debe ir idealmente al microscopio y no el microscopio del paciente. ¿Por qué? Porque si el microscopio va al paciente nos va a alterar la ergonomía del cirujano. Por último, el descansamanos también es fundamental porque con este vamos a lograr tener mayor precisión y movimientos aún más finos. Perfecto, entonces para finalizar quiero que nos debemos para la casa que la microcirugía es un gran avance para la cirugía plástica y no sería posible sin los elementos de magnificación, que espero que esta charla haya sido de gran ayuda y que nos debemos para la casa que el conocimiento de las ayudas visuales en magnificación es fundamental para poder ejercer la microcirugía, que el conocimiento de estas ayudas nos podrá nosotros lograr identificar cuándo tenemos que usar una ayuda y cuándo otra y por último que la adecuada configuración de esta siempre va a propender por nuestra ergonomía y por el hecho de que nosotros podamos hacer de forma adecuada todos los procedimientos quirúrgicos para lograr así el beneficio de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de gran aprendizaje esta charla.